Bueno vamos a ir con una canción de Wash que se llama vino y melón si no estoy mal o melón y vino no me acuerdo como era el orden es muy sencilla así que este vídeo va a ser muy corto lo más difícil es cantarla pero es con la base sobre mi mayor y sobre todo se va a concentrar en la quinta en la sexta cuerda en la cuarta y en la tercera la cuarta y la tercera todo el tiempo y el bajo lo va marcando en la sexta y en la quinta que ahora van a ir viendo son tres acordes nada más en realidad es un mismo acorde el mi que le van variando el bajo nada más sería mi mayor toco sexta cuarta tercera cambio el bajo en vez de tocar el mi al aire la sexta al aire pulso en el segundo espacio bien pulso en el segundo espacio y la quinta cuarta no importa porque no la voy a tocar entonces sería y después voy a tocar la quinta cuerda al aire sola siempre tocando los otros dos dedos en la cuarta y la tercera acá se quedan dos vueltas entonces sería esto es toda la canción después hay adornos por ejemplo ahí lo único que hice fue levantar seguir tocando en la tercera cuerda y hacer un ligado pulso y levanto otra vez entonces lo único que hice Ahí estoy haciendo un barrido desde la segunda a la cuarta y vuelvo. Si lo quiero rasguear un poco. Abajo, abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siempre barro después del tercero una para arriba y enseguida vuelvo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así va tocando, hay que aprender esa letra y más o menos como es la Como la línea rítmica que va haciendo con la voz Y después uno le puede ir dando las intensidades que quiera también, ahí a gusto Siempre con que se marque el grave Porque lo importante va a ser el bajo que va marcando ahí como la armonía Bueno, y en oposición, estas dos notas Bien Bueno, eso es más Enfrentar este tema, está bueno, es lindo Ahora está bueno